¡Suscríbete! Jey, ¿quién está en el barrio de mi papá? Vlo descend, para que esté chargé net. Vlo se va a pasar, descend en el barrio de los mexicanos. Vlo, ¿verdad? Vlo, ¿verdad? Vlo, ¿verdad? Vlo, ¿verdad? Vlo descend en el barrio. Vlo descend en el barrio de los mexicanos. Vlo, ¿verdad? Vlo, ¿verdad? Vlo, ¿verdad? Vlo, right, vlo. ¡Vito. Vlo! Vlo, du dólar. Ya está. y vení la naví naví gran río net naví gran río net naví gran río net les amí probleme 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 nan pil moun pedi machan disyo, sankey yo patatón e avek, jade si crón sa mes amí baray yo di pounou nan sapi sa se gran río net gló apren gran río net e sa se sa se yambar figé nan sapi pinap suiv la men ki jambaray yo ye 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 nan sapi nan moun men ki jambaray yo ye mes amí todo ri yol net sa, jey avek gló men ki jambaray yo meni ve zami men ki jambaray yo men ki jambaray yo men ki jambaray yo meni 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 ve zámí sa se moun sa se moun kap ante kay moun pou vete moun de yon men yo Realité a men ki janlie, sa se ansapit les amis Sa se ansapit Sa se ansapit Mbal feno vivyon lo tibout videyo Kote mbal kampe on tijan pi pre rivye ansapit lan Ki bay dlo sa adab gade ya la Mbal feno vivyon lo tibout videyo 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 en la ciudad de México A lo 19, 40 años. Me ha dicho que mi señorita no agrega en nada de mi señorita. ¿Has dicho que hayas en el chino? Hasta la frase. Hasta la franásta no tiene el marco. No mucha gente hace que el sul. No hay problema. No hay autoridad que te sale. No hay autoridad para ayudarnos. ¿Como Petro? No hay maestría. No hay syedero. No hay vaques de comer. JOBUNTE EN MEN de MEN PENAL, DOS LENGÉ QUE ESTA OU CAN CABRAMRANZE. NO, NO, LO LENGÉ QUE TU DIJER EN LA MOIE, SON MAGÉ, SI VOI NA SA SA FAIT? LO QUE SA SA FAIT? VOI NA TAPÉ DE E etwas MAIN, LO QUE美 WOMEN É HUMAN SCHASZ LA VIE, EME BAKA FONCSONNE. LO QUE NO, LA LA MOIE, SI VOI NA ALREGÉ. SA SA PENAL A LÉGORA LÉ.